Hola, el día de hoy analizaremos el documental El Siglo del Yo. Empezaremos hablando de Sigmund Freud, quien fue un médico neurólogo doctorado en fisiología creador del psicoanálisis y uno de sus aportes fundamentales que dejó a la humanidad es el descubrimiento de la vida psíquica inconsciente. Él creía que el ser humano es malo por naturaleza y se rige bajo sus instintos animales irracionales y sobre todo sexuales. Edward Bernier era sobrino de Freud y estaba fascinado con la idea de que las fuerzas irracionales modifican nuestro comportamiento. Creía entonces que el hombre podía ser controlado por sus deseos irracionales y que se podía sacar provecho de esto de forma masiva. En 1914 Freud vio una terrible evidencia de su teoría. El imperio austro-húngaro llevó a Europa a la guerra. Al terminar la Primera Guerra Mundial habían excedentes de producción, solo había que hallar la manera de convencer a la gente de que los comprasen. Fue entonces cuando Edward Bernier se preguntó si podía recurrir al subconsciente para vender productos o ideas sin que la gente lo notara. Entonces comenzó a manipular tratando de convertir el deseo en necesidad. Entendió que cualquier objeto puede convertirse en símbolo si lograba conectar emocionalmente con los consumidores. Gracias a su iniciativa ideó diversas campañas importantes. La compañía de cigarros lo contactó para que eliminara el tabú en las mujeres. Él investigó todo lo que representaba el cigarro con un psicoanalista famoso y convenció a las mujeres a fumar desafiando el poder masculino, dándoles poder, independencia y libertad. También comenzó la publicidad indirecta en las películas, vistiendo a los artistas con ropa y joyas de marcas que él representaba. Por su iniciativa se empezó a llevar el reloj en la muñeca. Los primeros en usarlo fueron los soldados y lo convirtieron en un accesorio masculino. Convirtió también el automóvil en un símbolo de posición social que representaba el éxito en negocios. Hizo ganar millones en la industria automovilística y petrolera. También creó la expresión República Bananera y cuando el gobierno de Guatemala reformista trató de frenar el poder de esto, Bernier creó una campaña y los convirtió en comunistas. La política era su siguiente paso, así que asesoró en cuestión de relaciones públicas, término que él inventó, a varios presidentes de los Estados Unidos. Organizó desayunos en la Casa Blanca para que las estrellas de Hollywood acudieran. Freud tenía una posición negativa sobre la condición humana. Tras su experiencia de la Primera Guerra Mundial, escribió sobre la mente de las masas, describiendo con pesimismo cómo podía activarse esta mente en los grupos grandes de gente y cómo había subestimado la peligrosidad de esta parte inconsciente, la del animal más peligroso de la creación. Esto llevaría a la conclusión de que la idea principal de la democracia estaba equivocada y que no se podía confiar en las personas para tomar decisiones racionales. Con la caída de la bolsa en 1929 se generó una recesión salvaje. La gente dejó de comprar cosas que no necesitaba y desapareció la figura del consumidor. Freud vuelve a escribir que el ideal de libertad de la democracia sería imposible y que dejar que el humano se expresara era demasiado peligroso. Los nazis, por su parte, también argumentaban que la democracia dejaba salir un individualismo egoísta en las personas, sin controlarlo de ninguna forma, y prometieron que en su campaña abandonarían la democracia debido al caos y el desempleo al que conducía. Con todo esto, podemos concluir que el título del documental, Máquinas de Felicidad, hace referencia a los individuos que fueron trabajados con su inconsciente para comprar cosas que satisfacen su imagen o deseo de realización, más no sus necesidades, afirmando que la manipulación consciente e inteligente de las masas son un elemento importante en una sociedad democrática, vendiendo productos no por su valor, sino por lo que éste puede decir de ti, convirtiendo el análisis de nuestro subconsciente en una enorme industria. Él hablaba de un gobierno invisible, él hablaba de un gobierno invisible, que todo lo podía, cito, nuestras mentes son moldeadas, nuestros gustos son formados, nuestras ideas son sugeridas, mayormente por hombres de los que nunca hemos oído hablar, hombres como él mismo. Y, dos décadas después de su muerte, esto sigue vigente en la realidad de hoy en día.